Música Los invito a visitar la planta donde vamos a ver los distintos procesos de producción de las piezas rasti vamos a ir a la matricería, al sector de inyección luego vamos a ver la parte de embolsado, envasado y el juguete final que va a las jugueterías Estamos en el sector de matricería, acá es donde se hacen los moldes o matrices para después poder fabricar las piezas acá pueden ver un molde, que son estas dos mitades, que después se colocan en las máquinas que se llaman inyectoras y donde la máquina lo que hace es abrir y cerrar y hace entrar plástico en este molde donde acá se ven unas cavidades y el agujero por donde pasa el plástico se llenan todas estas cavidades y después la máquina lo enfría y salen estas piezas como pueden ver, esta pieza va a salir de este orificio y así en todos Acá estamos en el sector donde están los colorantes estos colorantes le dan el color al plástico que después se va a transformar en una pieza plástica el material, como pueden ver, es un color más clarito, más lechoso y el colorante es el que ven acá cada una de estas bolsas lo que hace es, están preparadas para cada una de las máquinas y ahí se ve que hay distintos colores que se van a producir el rasti tiene muchos colores, tiene más de 8 colores o quizás 10 con algunas líneas nuevas que se lanzaron y que necesitan de distintos colores para hacer un pixelado de las caras o de determinados dibujos Acá estamos en la máquina inyectora, esta es la máquina que produce las distintas piezas el material que vimos recientemente se coloca en esta tolva la máquina lo que hace es derretirlo, este plástico, en este horno y la máquina se llama inyectora porque parece una gran inyección digamos, tiene como un émbolo, como el de la jeringa que inyecta el material adentro de la matriz que vimos anteriormente acá en la matriz se puede ver que entra el plástico, le da la forma, lo enfría y después abre para dejar caer las distintas piezas en la planta están trabajando alrededor de 100 personas en este momento 80 son fijos y 20 son de personal eventual debido al pico de producción los picos de producción son en julio, agosto y en noviembre y diciembre acá estamos en el sector de envasado, es donde se colocan las bolsas con piezas dentro de las distintas cajas como podemos ver acá las chicas están armando este producto y estos son productos que después ya pasan al depósito de productos terminados y se entregan a la juguetería y supermercados ¡Sonicas por ver! ¡Sonicas por ver! Gracias por ver el video.